Tío Max, aquí Aldo. Oye, es que me dijo Selina que te llamara por teléfono. ¿En dónde estás? Pues, ahorita, ahorita, mira, a punto de subirme al elevador del corporativo. Quiero que te veas para la casa y ahí me esperas. Tú y yo vamos a hablar muy seriamente. He venido por las fotografías. Aquí las tengo, señorita Villavicencio, esperando instrucciones. ¿Me puede dar su número de cuenta? Sí, por supuesto. Veo que tiene prisa. Pues, no hay por qué esperar. Claro. Aquí tiene. Listo. En su cuenta están ya los 100 mil pesos. Permítame. Perfecto. Aquí tiene. Muchas gracias. Le recuerdo que está a mis órdenes para cuando yo lo llame y a la hora que yo quiera. Sí, por supuesto, señorita Gala. Con mujeres como usted siempre es un placer hacer cualquier tipo de trato. Bueno, pues, eso sería todo. Pase usted. Con permiso. Hasta pronto. Hasta pronto. Pásale. Gracias. Violeta no está. Yo creo que sigue chambeando. ¿De dónde trabaja? Canta. ¿Canta? Yo me acuerdo que Magda me dijo que trabajaba como... Sí, canta en un lugar que se llama el... Perdón. Es Hanna. Dime, Hanna. Te llamo porque ya es un hecho. El doctor ya dio de alta a mi mamá. Ah, qué buena noticia. Sí, pero quiere que tú vengas por ella. Ya sabes, está un poco chípil. Está bien, voy para allá. ¿Qué pasó? Tengo que ir por mi mamá al hospital. Me gustaría ir contigo. Bueno, mándale un beso, pero no le digas que es de mi parte. Voy a hablar con ella. Ella se tiene que dar la oportunidad de conocerte tal cual eres. Y yo estoy seguro que te va a querer mucho. Somos esposos, Luciana. Somos como una misma persona. Para compartir alegrías, preocupaciones, secretos. Para estar juntos siempre. Siempre. Hasta mañana. Te acompaño. El muchachón tiene que saber lo del inferno. Y lo tiene que saber por ti, Luciana. Pásale, baboso. Ay, ¿ya puedo entrar? Ya, entra, hombre. Aquí está el dinero de la bodega, don Aquiles. Hola, ahí. Escúchame, copio. Te vas mañana a la casa de Paz y te pones a sus órdenes. ¿Con doña Paz? ¿Por qué repites todo lo que te digo? ¿Que estás sordo? ¿Que no oyes, baboso? No, pues es que nomás me cayó de extraño. Fíjate bien. Le vas a ayudar a que se cambie a su casa. ¿Qué? Deberías le va a regresar a su casita. ¡No, baboso! Se la voy a prestar para que haga una fiesta. ¡Claro que se la voy a regresar! Yo hasta le perdoné la dedo que tenía al dino conmigo. ¡Qué nobleza! ¡Qué chula de viejo! ¡Qué bonito! Ah, pues es que usted es muy bueno, don Aquiles. Y con eso se va a echar a la bolsa a la Luciana. No, no te creas, copio. Esa palomita ha cambiado mucho en su pensamiento. Ya no es la muchachita inocente de antes. ¿Y por qué la quería usted tanto, patrón? ¡Párate de ahí, baboso! ¿Cuál la quería? La sigo queriendo. Mi corazón es de un solo amor. Por eso nunca le voy a perdonar que se haya casado con el relamido, con el chilangüese. De aquí para allá, Aquiles Tueva. ¿De allá para acá quién? ¿Que me propone un negocio? ¿Qué negocio? ¿Quién es usted? ¿Qué tal está su elote, Luchita? Muy rico. ¿Gustan? La vimos muy del brazo de Aquiles. ¿A poco andan de novios? Pues, en eso andamos. Pues, le estoy pidiendo un tiempo para conocernos mejor. Pues, ¿qué no crees de pichón? Que soy mujer fácil. Eso nunca. Primero muerta que regalar mercancía. Usted y yo no nos conocemos, pero tenemos algo en común. Luciana Jacinto. Herria, ¿qué trae con mi palomita Luciana? Voy a ser breve. Luciana me arrebató a mi prometido. Rodrigo Torres Landa y yo estábamos a punto de casarnos, pero apareció la muchacha, se metió entre nosotros y me lo quitó. Pues, mire, no tengo el gusto de conocerla, señorita. Pero no culpo al relamido chilango ese. Yo también le hubiera dejado a cualquier vieja por mi palomita Luciana. Mire, señor, le estoy dando la oportunidad de que los separemos. ¿Le interesa o no? ¿Está dispuesto a ayudarme a separarlos? De ese modo, yo voy a recuperar a Rodrigo y usted a su palomita Luciana. A ver, sepárenme a las paridas de las preñadas. Así nomás, así de fácil. Yo a usted ni la conozco, oiga. Que nos conozcamos o no es lo de menos. Aquí lo que importa es lo que andamos buscando. Yo le puedo asegurar que, pues, tenemos muchas posibilidades de separarlos. ¿Interesa o no? Espéreme tantito. Lo voy a consultar con la almohada. Mañana le digo, denme su número telefónico. ¡Hérrea! ¡Anótale! 55 54 13 11 82. Está bueno. Yo mañana le hablo. ¿Qué? ¿Quién será esta vieja? ¡Vá a su lado, pozo! Mira, Pato, esto es lo que me tiene trabado y no puedo entrar y tú sabes bien que soy un fregón en cibernética, pero... Sí, 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 eres un fregón, ya déjalo así. No, ¿cómo lo voy a dejar así? Yo ya metí casi todas las contraseñas y no se puede. Entonces pon otra. ¿Qué? Mira. No, pues, sí está súper protegido. Sí, ¿verdad? Sí. Para mí, ¿qué? Algo chueco anda por ahí. ¿Por qué dices eso? Nada más porque tú no lo puedes abrir. Pues, ¿por qué más? O sea, yo... Hola, hijo. Hola, papá. Tío. Baja a la biblioteca. Tengo que hablar contigo. Sí, tío. ¿Pasa algo con él, papá? Pasan muchas cosas. Cree que poniéndolo a trabajar conmigo lo tendría más controlado, pero no es así. ¿Qué hizo? Eso es lo de menos. Pero ahorita me va a escuchar. El padre Honesto dijo que mañana viene a verte, mamá. Qué bueno. Tengo que hablar con él. Ay, Rodrigo, tengo miedo de preguntarte para qué lo fuiste a buscar. Fui con Luciana para fijar la fecha de nuestra boda. No. 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 No, Rodrigo, no. No, por favor, no te alteres, mamá. Tranquila. Cuando estés más calmada, quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo también. Es muy importante que hablemos, Rodrigo, por favor. Cena algo. Descansas. Te va a ser bien. Rodrigo. Te la encargo, Janita, ¿sí? Sí. Nos vemos mañana. Mami, ahorita te vas a tomar tus medicinas. Y te pones tu pijama, te acuestas. Ya sé, ¿quieres que te traigan de merendar? Un sanduchito. Una gelatina, mamá. Fruta. Yodo, ¿cómo estás? Buenas tardes. A tus órdenes. Estoy enterando que andás detrás de la hija de don Jerónimo. ¿Cómo? De... De Jerónimo. Ah, Jerónimo, el buen... ¿Conoces otro Jerónimo? Este... Pues, no. No, no, no. No te hagas tonto, Aldo. Contesta. Estás cortejando a la hija de don Jerónimo. Ah... A Vicky. A Vicky, o como se llame, contesta. ¿Es cierto o no? Pues, la neta, sí. Sí estoy saliendo con ella. No, 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 Hanna. Hanna, gracias. No quiero, no. Mami, Mati, te preparo cosas súper ricas. Matilde, muchas gracias, pero no tengo hambre. De nada. Me quedo con el agua y eso es suficiente. Quiero aprovechar que tengo sueño para descansar. Hola. Hola, tía. Gracias. Buenas noches. Adiós, mi amor. Ay, mamita, descansa. Qué bueno que ya estés en tu cama. Sí. ¿Te ves mejor? Qué bueno, ¿no? Sí, ya estoy bien. Solo que los medicamentos me dan mucho sueño. Son ansiolíticos, Roselena. ¿Sabes? ¿A quién me encontré esta tarde? ¿A quién? A Claudio Linares. Ay, tío, pero es que Vicky es un avión, ¿eh? Y más o menos él y yo tenemos la misma edad. Seguramente no sabes que el reglamento de las empresas Torres Landa no permite ningún tipo de relación entre los empleados. Ay, tío, pero imagínate, ¿cómo crees que voy a intentar salir con Jerónimo? ¿Cómo crees? No, además, pues Vicky no trabaja en el consorcio y, bueno, yo no le veo ningún problema en que ella y yo salgamos. Digo, si ella quiere. ¿O sí? Betty, déjame solo. Sí. Permiso, tío. Claudio me preguntó por qué. No sabes cómo me incomoda cuando habla tan bien de ti y me dice que está muy agradecido contigo porque estuviste al lado de su hijita y de Aurora al momento de morir. A mí también me incomoda mucho. Eso no me deja vivir. Pero sigues viviendo, Roselena. Tú no sabes la carga tan terrible que eso ha sido para mí. Es una carga que tú no te has querido quitar, Roselena. ¿Cómo no te parte el corazón ver a ese pobre hombre sufriendo como un loco? ¿Y qué quieres que yo haga, Constanza? Quiero que le digas la verdad. Estás loca. No puedo. ¿Y qué vas a hacer cuando salga la exhumación de los restos de Aurora y de su hija? ¿Crees que eso también lo vas a ocultar? Tú no entiendes. No piensas en las repercusiones que eso tendría para mi familia. Lo que mis hijos van a pensar de mí no te das cuenta. Yo solo sé que ya no estoy dispuesta a seguir siendo tu cómplice en algo tan desleal y tan inhumano. Eres mi hermana. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Porque soy tu hermana, te lo digo, Roselina. Si tú no le confiesas a Claudio que su hija no murió, se lo digo yo. Eres tan hermosa. No puedo dejar de verla. Sí, lo es. Pero lo mejor sería que se la llevaran. Estás muy débil. Necesitas descansar. No. No. Quiero estar con él en estos últimos momentos. No digas eso, Lora. Me estoy muriendo. No. Te vas a recuperar. Voy a dejar solo a mi esposo. Que me permita. Prométeme. Prométeme que se la vas a llevar para que la conozca. Cuídala hasta que su padre pueda hacerse cargo de ella. Cuídala de mi niña. Cuídala como si fuera tuya. Lo suprimo. Por favor. Haces que me entregué con cada latino y que no quiera ni un segundo sin estar contigo. Haces que mi corazón ya no esté ciego porque puedo ver en ti que esto es amor sincero.